Gracias a todos y todas que están acá acompañándonos hoy en este día especial y muy importante para nosotros y para toda la humanidad senegalés y en la África del Oeste también. Y gracias a todos los invitados y invitadas y estamos orgullosos de estar con ustedes hoy compartiendo este día que es el día más importante para nosotros y nosotras. Más nada que agradecerle y lo voy a pasar a mis compañeros primero que le van a hacer un resumen de quién era Seth Hammur Bamba que era no solamente un líder religioso musulmana y muridista pero también era un filósofo que nos enseñó toda la riqueza que tenemos que es la paz. Y nosotros también estamos orgullosos de seguir su camino con la cabeza para arriba hay muchos rumores sobre la religión musulmana pero Seth Hammur Bamba siempre su enseñanza fue podemos luchar todo pero todos luchábamos con la paz y no podemos lograr nada con la violencia solamente con la paz podemos lograr todo lo que queremos y él lo hizo así que voy a dejar a mi hermano, compañero que va a hacer un breve resumen con esto y después seguimos. Y muchas gracias a toda la gente que está acá acompañándonos en ese día especial. Buenas tardes señores y señoras voy a leer lo que estuvimos en resumen de lo que es el Magal esta fiesta que estamos festejando hoy con ustedes el Magal de Tuba es una peregrinación anual que se realiza hacia la ciudad de Tuba al noroeste de Dakar en Senegal se celebra en la fecha que coincide con el día 18 de Zafar el segundo mes del calendario musulmana que se rige por el calendario lunar la peregrinación se realiza para conmemorar el exigio del líder religioso Sheikh Ahmad Bamba en Davon entre 1895 y 1902 y vamos a decir ¿Quién es Sheikh Ahmad Bamba? Sheikh Ahmad Bamba fue un líder religioso de Senegal durante la época de la colonización francesa fundó la gran hermandad de los muridies o muridismo que conjuga el islam con los valores de la cultura holof se trata de la orden sufista de l'islam más importante de Senegal y en África del Oeste la fama y la influencia de Bamba preocupaban a los colonizadores franceses que tenían que su potencial poder podría acabar declarando una guerra de liberación contra ellos Sheikh Ahmad Bamba nunca expresó deseo alguno de asumir tal poder o iniciar un levantamiento pero a pesar de eso los franceses decidieron exigiarlo a Gabón por si acaso en 1902 volvió a Dakar donde fue recibido por una multitud de seguidores que lo acolamaban con alegría ya que lo creían muerto entonces los franceses volvieron a exiliario al líder esta vez a Mauritania que está cerca de Senegal donde estuvo cuatro años en total pasó 12 años en exilio pero eso no hizo más que aumentar su fama y el número de sus seguidores hoy en la fiesta se rememora una extensa metodología sobre su vida que incluye milagros cuenta la leyenda que 13 soldados franceses cayeron muertos sin más cuando iban a ejecutar a Sheikh Ahmad Bamba a su muerto en 1927 Sheikh Ahmad Bamba fue enterrado en la ciudad de Tuba que el mismo había fundado en 1887 se construyó allí una gran mezquita y es a Echa donde viajan misiones de Muridies de Muridies a rendirse homenajes por eso la festividad se llama Magal que es una palabra Wolof que significa rendir homenaje o celebrar en Senegal la multitud cegada desde toda la parte del mundo hace largas colas para acercarse al mozelo de Sheikh Ahmad Bamba y su descendencia pero no todos los Muridies pueden viajar por diversas circunstancias a Tuba este día tan importante los que viven afuera como nosotros de su hogar y lejos de su familia no pueden realizar el viaje de peregrinación se ruinen allá donde están donde estén en la fecha señalada para rezar entonar cantitos religiosos durante todo el día los líderes religiosos no recuerdan durante los preparativos que el Magal es ocasión no solo para rezar sino también como enseñó Sheikh Ahmad Bamba para hacer el bien a tu alrededor para abrir la puerta los invitados porque ellos no hizo distinta de raza para dar acogido y comida al que viene de fuera es ocasión para la unión con otra cultura y religión entonces estamos muy contentos de estar con ustedes para unirse la cultura y las religiones muchas gracias y gracias y eso es la enseñanza que nos muestra que el Islam es la paz es mentira la gente que habla del Islam y teoriza el Islam no es nada que pasa porque Serah Ahmad Bamba hizo este camino y nos enseñó esto y quiero que todos nos acompañen diciendo que el Islam es la paz por favor el Islam es la paz y también vamos a invitar unas compañeras y compañeros que son argentinos que tuvieron la suerte también de estar en Senegal en un momento que se llevaban el Magal también ahí y también agradecemos mucho la gente de la Defensoría General de la Nación donde nos defienden día y noche y siempre nos molestamos estando la puerta tocando la puerta con cualquier inquietud que tenemos y siempre estamos ahí y gracias a la gente de la Comisión de Rufueros que está ahí la coordinadora Analia Cascone así que invitamos primero a Analia Cascone y después vamos a pasar la palabra a Marcos que va a hablar sobre su testimonio y una mansión especial para Marcos que día y noche lo molestamos que estamos en su casa hasta la madrugada trabajando que es el abogado asesor de la Federación Argentina de Daeras Muriles y pido aplausos grandes para Marcos y muchas gracias también a Sona Mayama no le vamos a decir gracias porque es de nosotros es parte de nosotros es nuestra madre nuestra hermana de todos muchas gracias y Analia por favor gracias hola como están hola todas y todas bueno quiero agradecerle a todos por habernos recibido tan cálidamente por la generosidad gracias a Ababacar bueno yo trabajo con Ababacar con lo cual sé todo el esfuerzo que en estos días ha conllevado organizar este evento tan lindo así que les agradecemos mucho por abrirnos las puertas por habernos invitado a muchos de ustedes seguramente nos los cruzamos en la oficina no nos molestan aclaro pero es muy lindo más allá de ese vínculo que tenemos prácticamente todos los días poder compartir espacios como este vincularnos de esta manera para que nuestras comunidades se acerquen más se entiendan más y la verdad que bueno estamos muy agradecidos y felicitaciones porque la verdad que este evento es muy lindo y bueno gracias por habernos hecho parte de él gracias por favor al doctor asalamualaikum nangadev nangadev anawaker ga sayaram jam anahalis amum tuti luberi halis dedet bueno muy buenas tardes a todos a todos ese aplauso en realidad es para babacar porque babacar es sama ustaz si wolof así que si hablo wolof tuti tuti la culpa es de él bueno realmente para mi es un honor una alegría estar acá con ustedes entre ustedes tuve la dicha tuve el placer de trabajar en la defensoría general de nación cuando ustedes empezaban a llegar a estas tierras buscando lo que todos los migrantes han buscado históricamente y siguen buscando tres cosas primero paz jam no segundo pan o halis para tener el pan no y lo tercero trabajo liguey no jam halis liguey paz pan trabajo para todos así que realmente fue una dicha fue un honor tuve también el placer en el 2011 de viajar a Senegal para vivir lo que ustedes están viviendo hoy lo que todos estamos viviendo hoy que es el gran magal de Tubá ahí en la ciudad santa de Tubá de compartir ese tibuyab delicioso con los hermanos y las hermanas de compartir los hazaides ahí con la con la comunidad así que realmente ha sido para mi una una experiencia muy muy hermosa bueno sin más agradecerles nuevamente a ustedes por estar acá por la hospitalidad por abrir las puertas para que todas las argentinas y argentinos conozcan su religión conozcan su fe y puedan de esa manera limar los prejuicios los prejuicios nacen del desconocimiento nacen de no abrirse a ese diálogo con ese otro que está golpeando a nuestra puerta y si hacemos ese esfuerzo por estrechar la mano conocer y abrirnos a la cultura del otro nos encontramos en ese abrazo fraternal que es tan maravilloso así que sin más agradecerles a ustedes por estar acá esta es su casa nejna sigisla jerejev y jam ajam aplausos 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 salam alecum como están allá están todos bueno yo más que nada les quería contar a algunos ya me conocen Marian Mañan como dijo recién y tuve la experiencia de haber ido a Senegal el año pasado y pasar la semana en tuba cocinando con mi compañera y hermana no gay que acá no está pero bueno todos la conocen y la experiencia que me traje en el corazón es inmensa ver a la gente en la calle repartiendo café a los autos que pasaban yendo el camino a tuba ver vacas y corderos jar y ap por todos lados más que la gente podría llegar a decir y todo el mundo con sonrisa y con esa paz que obviamente en un punto desde el que yo me enamoré de Durin Bambanyan hace 8 años y lo veo en todos los senegaleses que conozco que por más la situación que tengan siempre tienen paz y esa bondad de ayudar al otro comer estar en comunidad en conjunto vivan en Córdoba en Tucumán en Santiago Argentina José C. Paz Liniers no importa siempre están juntos siempre se ayudan y eso es lo más importante porque acá estamos para ayudar porque mañana todo lo bueno que hacemos es lo que vamos a tener mañana es lo que estamos aprendiendo así que quiero decir a todos los que me conocen y los que no también a mis chicas que están allá Daira Fema Argentina y a este grupo que son todos muy buenas personas y me ayudan todo el tiempo y todos los días se aprende algo más de Senegal de Tuba es hermoso la gente el lugar el clima la comida y como acá se come y se disfruta así que Daira Jeff a todos muchas gracias persona Mariana y nuestra compañera de lucha Carlos Álvarez que día y día estamos luchando sobre las causas que nos acusan hoy en el día Argentina y el espacio público todos me acusan todo el momento cada semana resistente de las autoridades nuestra pregunta hoy es si puede ser cada semana tenemos cinco causas que son resistentes de las autoridades tengo que volver a preguntar de nuevo ¿dónde está la falta? ¿no están buscando? ¿qué está pasando realmente? ¿o están amplificando el decreto del NU 70 del 2017 que están tratando de buscar de poner todo en la causa para que puedan expulsarlos son mucha inquietud y mucha duda que tenemos en nuestra cabeza que no sabemos cómo responderlo hoy nuestra palabra no vale nada siempre el oficial tiene la palabra que es el verdadero no saben si están mintiendo o no no saben cuál es el problema real qué pasó y nada Carlos siempre está con esa lucha con nosotros con todos sus compañeros también día y noche pero hermanos y hermanas eso no hay que bajar la cabeza y tenemos que ser orgullosos de lo que somos aunque digan estamos haciendo resistentes autoridades o lo que sea luchamos la vida pero con paz y ser embajadores de ser armado bamba de ser ejemplo donde nos están mirando donde estamos no estamos ahí de mostrarle quién somos somos una gente pacífica y de paz nada más que esto no estamos buscando nada que el pan del día no queremos problema con nadie todo lo que luchamos lo luchamos en paz y pacíficos pero con la cabeza arriba y otros eso lo que estamos haciendo así que invito a Carlos bueno a todos y a todas la verdad que nuevamente agradecemos la invitación para acompañarnos hoy para estar entre ustedes me gustaría comentarles que hoy 8 de noviembre en Argentina también es un día muy especial para toda nuestra comunidad afrodescendiente afro argentina y africana hoy es el día nacional de los afro argentinos las afro argentinas y la cultura afro ustedes también son parte de eso así que estamos conmemorando este día todas las religiones todos nos estamos encontrando en este maravilloso momento y me gustaría compartir como bien lo decía Babacar dos ejemplos bien cortitos uno positivo un hermano nuestro Aliu que hace casi un año estaba cargando nafta en una estación de servicio y la policía vino le sacó toda esa mercadería le robó 120 mil pesos lo tuvieron detenido y bueno justamente tuvimos que ir con un grupo de compañeros y de compañeras buscando justicia y logramos que Aliu ayer justamente pueda recuperar todo al menos todo el dinero que le fue sacado y ahora estamos buscando la mercadería así que hay aspectos importantes en la búsqueda de la justicia y Aliu está allá y el otro no tan bueno que lamentablemente nos sigue pasando ayer Abdul nos llamaba porque justamente él está trabajando en San Justo y ahí en San Justo nuevamente la policía fue a sacarle su mercadería y lamentablemente no encuentra otro modo de subsistencia por eso creo que como bien lo decía Babacar es muy importante que ustedes se sigan uniendo que todas estas situaciones de racismo y de discriminación y de violencia policial o institucional las sigan denunciando está con nosotros el director nacional de pluralismo e interculturalidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para el cual está acá presente su presencia también tiene que ver con un compromiso por el acompañamiento por todas estas situaciones de violencia que ustedes viven así que nada sobre todo a todos los hermanitos acá presentes decirles que no bajen la cabeza que sigan orgullosos de su religión de sus costumbres de sus tradiciones y que Argentina también es ampla así que son más que bienvenidos aplausos 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 y que no bajen